Hola, buen día, tengan todos mis queridos estudiantes de la Fundación Nacional Batuta. Espero que se encuentren muy bien allí en casita donde están. En esta ocasión estoy por aquí porque quiero que hagamos un nuevo ejercicio rítmico. Yo lo he titulado Imitación Rítmica o Ecorrítmico. Como bien ya saben, el nombre lo dice todo. Ustedes van a imitar todo lo que yo haga rítmicamente. En esta ocasión utilizaremos las manos y los golpes en la mesa. Así que ubícate en una mesa allí en tu casa y hagamos todos juntos este ejercicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!